La Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio, juntamente con la División Élite contra el Crimen Organizado de la Policía, se han hecho efectivas 43 órdenes administrativas de captura en contra de los miembros de la clica Peajes Locos Salvatruchos del programa La Paz de la Mara MS. Esta investigación se desarrolló durante los últimos tres meses del año pasado y los primeros tres meses de este año, y en estos meses se lograron capturar a 12 sujetos que prácticamente eran la cabeza de la organización criminal. Entre ellos, la principal captura se hizo contra José Luis Alemán Mejía, alias El Extraño Oñostra, quien tiene el puesto de ranflero de la Mara MS. Asimismo, se han capturado a cinco corredores del programa que al igual son encargados de base de esta clica Peajes Locos Salvatruchos. Con esta operación, con la captura de estos 43 sujetos, prácticamente estaríamos resolviendo 27 casos que se investigaron durante estos seis meses. Entre ellos hay tres extorsiones, siete tráficos de droga, cuatro homicidios y tres proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio. Se hizo una investigación exhaustiva para poder presentar un caso sólido utilizando prueba tecnológica, utilizando técnicas especiales de investigación no convencionales a efecto de poder judicializar este caso y llevarlo con éxito a la fase de la vista pública y lograr la condena por todos estos delitos que han cometido en todo este tiempo.